Hola, somos la clase de la TACB y os explicaré cómo se trata de la clase de una emergencia. En inglés es women. No en inglés es women. ¿En inglés? No hay más de los. Nos vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar los minutos. Nos vamos a cerrar las finestras. Nos vamos a cerrar la puerta. Nos vamos a cerrar el ordenador. Nos vamos a cerrar el ordenador. ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño!